El verdadero liderazgo gerencial busca y utiliza la información, convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con ética, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. Generar contenidos útiles, unidos a la tecnología, a las redes, y a la vida de todas las personas, constituye un proceso de cambio abierto para la comunicación colaborativa y total. Construimos la Gerencia para Todos para compartir información útil con aplicación inmediata y productiva para todos. Construimos la Gerencia para Todos con herramientas que nos ayudarán a gerenciar nuestras actividades para lograr mejor calidad de vida, ganar autonomía y alcanzar objetivos porque la gerencia es accesible a todos. Multimedia. Acción Empresarial. Presentó. Gerencia para Todos con Rafael Nieves.